Tengo un primo, hay que primo, yo no sé qué voy a hacer señor Tengo un primo, que es patato, tremendo delincuento Tengo un primo, el vincón de... Tengo un primo, que es patato, tremendo delincuento Qué rico ¿Te imaginas, primo? ¿Qué te haría? Yo le río, la llevan aquí a la gente ¡Ajá, qué huele! ¿Sabes qué? ¡Dónde me iría! ¡Ah, la casa, la caigo! ¡Oó! Todo mundo fuera la pelota ¡Li-há, ya-li-há! ¡La capital no ha, ching-tón! ¡La ciudad proleta! ¡Oh! 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 ¡Digo! Pero no puedo, pues soy Marcelo, y no hablo inglesado español, como quisiera poder verte, yo le pregüe y cantaría todos los dos. Paso pa'l yugo batallando mis parientes, pa' que se chiven igual que lo hago yo, pero no puedo, pues soy Marcelo, y no hablo inglesado español. ¡Aplausos! 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 Tenemos una cama, tenemos pa' bañarnos, estoy feliz. ¿Verdad que tú eres una especie de una mascota que nos da con burro? ¿Y por qué tú lo dices? Por las orejas. No, y por lo bruto también compadre. ¡Bah! Bueno, silencio a los dos. Y a ver, vamos caminando que tienen una llamada. ¡Tiene una llamada! No, yo no, yo no, ustedes. ¡Vamos! 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 Caminando, 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 caminando. Ok. Tienen cinco minutos. Oye, está apretando. Un poco privacidad, ¿no? ¡Aló, prima! ¡Aló, primo! ¿Me escuchas? Te escucho. ¡Y mi hermano! ¡De aquí, espérate! ¡Aquí estoy, mi hermana! ¡Aquí estoy! ¡Pasándola bien! ¡Aquí hay de todo! Oye, mi amor, ¿me conseguiste lo que te pedí? Sí, patato, por eso te estoy llamando. ¿Te acuerdas cuando te fue a visitar hoy por la mañana? Sí, 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 claro, me acuerdo, mi amor. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malito. ¡La vida misma! ¡Aprueba! ¡Cuéntame! Ya, Cere, tú estás volado. Yo le siento como un gusto a tinta, qué sé yo. Oye, Cere, qué imaginación, ¿tú tienes que tinta de qué? Seguro que te llevan por dentro. Te vas guardadito y vas cerrando. ¡Aquí lo que hace falta ahora es un traguito! Vamos a cantar, Cere. Mira la lira que me eché. Tremendo hierro, eso es una fende. Vamos al final, vamos al final. Vamos al final. ¡Ting! 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 ¡Va acá, va acá, va acá. ¡No seas filón! ¡Vamos, Quisiera! ¡Pues dentro del cigarrito está el plano que me pidieron para poderse escapar de la prisión! ¡Dentro del porro! ¡Con familia como esta! ¿Para qué queremos enemigos? ¿What? ¡Ting! 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 ¡Ting!